Nos vamos a presentar esta vez en un formato un poquito más reducido, en trío, con Jorge Dotti y con Oscar Rayo, las dos violas, y bueno, y yo en voz. Y no solamente el trío este, sino que vamos a estar con Nancy González Pantera, de La Fragua, así que vamos a hacer también un formato de dos minas peleando por un lugar en el rock and roll, algo así. ¿Cómo surge todo este show? Porque son varias bandas, ¿no? Las que se van a ir presentando por domingo. En este caso dos, y bueno, es una iniciativa de Ale Flores, quien es el RPP de Petra, que quiere hacer los domingos de rock y nos da este espacio. Es un muy lindo lugar para tocar, Ale siempre la mejor onda, y bueno, empieza tempranito porque al otro día la gente trabaja. ¿A qué hora? A las 20, convocamos a la gente y calculo que 21 estamos comenzando. ¿Qué estilo de música van a ir incorporando en cada tema? ¿Nosotros o en líneas generales? Nosotros hacemos rock and roll, rock, blues y canciones nacionales, tranquilas, y La Fragua es una banda que toca en motoencuentros, ya un poquito más pesado, pero vamos también todo en formato acústico. ¿Les toca romper el hielo? Nos toca romper el hielo, vamos a dejar a la gente que sabe, a Nancy, no, no, seguramente abrimos nosotros que nos guste y después disfrutar el show de Nancy González y La Fragua. Y algo también importante en cuanto a la música es Moreno Recuerda Papo. Sí, Moreno Recuerda Papo es una iniciativa de la productora que tenemos con Jorge Dotti que se llama Moreno Blues Producciones. Es el cuarto año que se hace en Moreno y el tercero consecutivo con el aval de cultura que es un golazo eso. ¿Dónde lo van a estar realizando? En la Plaza Buján, el 5 de mayo, a partir de las 14 horas ya vamos a estar ahí. Fanny, ¿cuáles son las bandas invitadas para que juntos puedan tocar en la Buján? Van a tocar, mirá, Víctimas del Doctor Tazo, Generaciones Cruzadas, Desprolijo 66, La Fragua y 60 Monos, ¿sí? Todos unidos por la música. Todos unidos por Papo, en realidad. Hacer un recordatorio a este gran músico argentino y que nos dejó tanto a todos nosotros. Falta poquito, pero ya se van ultimando los detalles. Muy poco y se ultiman los detalles, sí, estamos trabajando bastante en eso. Cultura nos da absolutamente todo. Y bueno, después el resto del backline lo armamos entre las bandas, que eso es lógico. ¿Y ustedes cómo vienen? ¿Vienen preparando algo nuevo? ¿Música, material? En la banda, en esto para Petra y siempre estamos sacando algún tema nuevo. Con Jorge salimos también en dúo, que eso tiene una practicidad bastante interesante. Es más fácil coordinar de a dos, así que estamos metiendo algo de bosa. Un poquito de todo. Pero el show que hacemos con Rayo es más rock. Rayo la rompe, Rayito. Un poquito más power con él. Esas cosas que hace mi compañero, que lo tenés que frenar. Fanny, te deseamos el mayor de los éxitos a vos y a toda la banda para que la rompan todo este domingo. Laburo. Queremos laburar porque esto lo amamos y es algo que me hace tremendamente feliz. Y a la gente que está al lado mío también.